Oye compadre, cada uno pida un choc Esta ronda pago yo, hoy se llora y suba alcohol Un cerveza justo ron, y si es tequila pues mejor Sobran botellas por montón, que prenderá este bar de alto Porque tequila es lo mejor Tequila, salud, hey tequila Porque el tequila es lo mejor Oh, oh, ohe oh, oh, ohe oh, 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 ohe oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, tequila! ¡Salud! ¡Hey, tequila! ¡Salud! ¡Hey, tequila! ¡Salud! ¡Hey, tequila! Porque el tequila es lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!